y tan 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 elegante como estas compadre gracias porque te molesta a veces te quería un máquina oh que maestro demasiado bacán tu proyecto demasiado bacán todo lo que haces todo lo que muestras gracias no tranquilos cabros buena onda se pasaron selfie la rueda deben ser de mantequillo como para que tenga ese precio al fin señor desgraciado latinista está tapada está tapada está tapada Diego como le va señor oye tremenda rebuela que se mandaron la media pega porque hay tanta gente alrededor de eso no se siente no se siente a lo mejor no se siente a lo mejor le falta poco Bueno, puedo unirme a lo que dice Matías. Estamos muy contentos por esta convocatoria. Y bueno, acá tenemos un modelito particular, ¿cierto? Más que un model, un regalo. Un regalo para una persona especial. Una persona que dice, confió en nosotros desde el primer día. Confió en nosotros desde el primer día y la verdad, que hemos estado siempre enreglados. Bueno, ¿para qué hablar tanto más? Un gordo regalo. Por favor, señor Germán. Enreglado. ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vamos, Diego! ¡Uno, dos, tres! ¡Púsenlo con esto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le damos la bienvenida al nuevo embajador Polygon, Germán Berja. ¿Alguno le ganaron? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me vine caminando de la casa para acá y estaba listo para llegar justo a las 8. y Matías me llama y me dice, no, tienes que llegar a las 8 y media. Me quedo en una plaza acá al lado, pensando de repente si tenía algo que decirle a ustedes. Algunos saben que este proyecto con Matías partió de nada, estábamos súper mal enreglados porque Matías ni siquiera tenía una tienda física. Yo ni siquiera tenía, no sé, tres suscriptores y partió el proyecto. Y no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos cómo hacer las cosas en el trayecto. Se fue enrealeando todo, fuimos coordinando nuestra manera de trabajar, coordinamos nuestros valores también para trabajar de cierta manera y llegamos a donde estamos. Y al final, si les puedo contar un poco de experiencia de vida, me pasó mucho tiempo que yo mi juventud completa me cuestionaba si... Esto ya es muy profundo, sorry, me voy un poco en la ola. Pero me cuestioné gran parte de mi juventud si quería tener hijos o no. Porque decía, bucha, el mundo como lo tenemos ahora, que nos andamos pegando bocinazos en la calle, nadie se respeta con nadie, nadie ayuda a nadie si no es por dinero. Y dije, ¿en qué mundo le va a tocar a mis hijos vivir? Hasta que llegó un punto en que dije, bueno, ¿sabes qué? Para de quejarte, para de preocuparte y ocúpate de alguna manera. Y en eso se ha traducido un poco lo que es el canal de YouTube ahora, que en el fondo, aparte de que hablemos de bicicleta, de que hagamos técnica, es intentar de alguna u otra manera entregar tu granito de arena, dando por lo menos el ejemplo de ayudar a otra persona, de que tratemos de hacer las cosas bien y no siempre focalizados en el dinero. De que nos preocupamos por el mundo que tenemos a nuestra izquierda y nos preocupamos por el mundo que tenemos a nuestra derecha. Si al final de eso se trata. Y de esa manera es la única que yo veo para que tengamos un mundo mejor para nuestro hijo el día de mañana. Así que... No sé qué más decir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, loco! ¡Réntala, réntala! La primera es que la vi y le pregunté a Matías por qué quería traer un monopivote. Y miren la poca que tiene metida ahí adentro. Tiene una barra metida ahí. Que voy a ponerle un par de pedales, pudo. Ya, cabrón. Dejenle espacio al bicho. Buena, cabrón. A los rider, con esta pinta. Satisfecho, Dogman? Buen, es una hueá extraña. Futurista. Nunca en mi vida voy a tener una bicicleta de carbono. Nunca haya tenido cambios tan ricos. Es rara. Es extraño lo que hace allá abajo. Es de carbono. Es rara. Es una nave espacial. Xero, jamás había tenido Xero. Voy a empezar a andar más despacio para puro cuidarla. Y el niño feliz. Y uno por el otro lado. Y otro por el otro lado. Y otro por el otro lado. Porque no se repite el porrazo de la barba. No, no, no. Ya, autista. Autista, autista. ¿Dónde quieres? ¡Uy! ¡Uy! La Cotito. Ay, una gastrición. Jajaja. Si alguien se acuerda de la Cotito. La polola de mi hermano. Contraveralte acá. Aquí, ábrete harto Cotito y mira para donde vay. El Cotito arriba de la pendiente. Perfecto. ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Hahahah! ¡Hahета, te insinuância! ¡Hahah! ¡Hahahaha! ¡Hahahahaha! ¡Hah Wahah! ¡Hah! ¡Oh ho ha! ¡Hah! ¡Hah! ¡Grotgardnín! Buena línea ¿Cómo estuvo ayer? Lo pase demasiado bien Bueno, bueno verlo acá La cola como que no existe Nena, ¿quieres que te siga un rato? ¿Segura? Sí que se siente mucho cuando va y dura Disfrutalo según yo Sí, dale nomás Yo me quedo con la bala Un ratito voy a ir parando ya ¡Gracias! esta bicicleta es una pésima idea primer salto en poli mira la mierda mira para arriba se fue abajo buena zafada Coto buena zafada buena zafada vienes 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 enojar vienes eze vienes no Mezceta Lo mantuvieron ese, acá atenta, ábrete harto Bien, eso Que estilo coto Te zapatea mucho la bici Es cierto que no tengo que bajar los tobillos con esta barba Que pasa si ustedes van a hacer manpato y yo voy a hacer mordor Lo que tu quieras Y me esperan abajo de manpato y yo llego ahí ¿Alcanzamos? Si Si no llego me van a buscar porque me van a tener que sacar con la espátula Mordor con esta barba Veamos que pasa Oh, y va a ser rápido ¡Oh, y va a ser rápido! ¡Oh! ¡Bum! Porque por aquí ¡Oh! Vibra la culata, no siento nada en las patas, hop, 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 ya, ese salto Le tenía miedo, tiró parejo para lo rápido que andan los morticores, en rebote, oh, estoy contento, es la media nave Esa es la impresión que me dio a mi ¿Qué tal el efecto? La nave espacial, trátala con respeto Esta bicicleta estaba con un pequeño crujido, que no lograba saber que era Pero ve reapretando todos los pivotes del sistema de suspensión Y me acabo de encontrar con que acabo de soltar este anclaje del shock Y la bicicleta dejó de crujir, así que lo que voy a hacer es Sacar el buje, engrasarlo y volver a ponerlo Y sumando eso a haber solucionado el problema del cable rattling Está listo Tiene todos los detalles hechos, todos los detalles que después le voy a contar a Matías Para que se lo haga a las bicicletas antes de que las ofrezcan a la tienda Y... Estoy contento, ya no va a sonar nada Y ya no va a... Hotel Hello Hello Se me aburló el neumático de atrás Estoy como con veinticinco meses ahí creo Uy, siempre la loca, güey Esta parte me gusta variar Y la, se basó Con permiso de Dios La cola desaparece Uy, es contravenalte La cola desaparece Puse mano muy rápido, no pasó nada Estamos bien Estamos bien Oh, güeyona, sorry Mi error Gracias rodillero, güey Ponte en tu lugar Por si se viene otra Oh, güeyona, esa fe Pensé que le había hecho bolsa Contra la piedra Y yo Yo debería andar con guantes Hace rato que le venía teniendo mal a los neumáticos Y veo que estaba muy bien fundado mi Mi alegato Tranquilo muchacho Bueno, güey, desapareció la bici bajo mío Que tutorial de curva en Nikkei 8 y cuarto Si debería estar ocupando guantes señores Ustedes saben la respuesta Si, debería estar ocupando guantes Pero manipulo tantas cámaras y tantas cosas en cada andada que Estoy dispuesto a entregar un poco de cuero de chancho Esta parte de rocas puede ser brutal Permiso Uy, ya no le tengo fe a los neumáticos Estos frenos Se están asentando parece Todavía no me acostumbro a las curvas Plota, voy a ver, la complotaría de todo esto, güey ¡Los 70 vajos! ¡Vamos! No sé si estáis sugestionados, pero mantiene la velocidad tremenda Esa parte es terrible! Se la comió como nada! ¿A qué se le ocurre tunear el chaco? Un emprendedor, claro está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Oh! Ya cálmate weón. Todo va loco. Bien, tranquilo. Este salto es terrible. Oh, me fui a la zanja. Me salí a la zanja. Voy a meter de nuevo a la zanja. Oh, la zanja no está tan mal ahora. Oh, pata afuera. ¿Cuál es tu problema? Así es rápida. Y así de bien te porté. ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!